Pues mire, vamos bien, se está avanzando, estoy cumpliendo con los compromisos que hice, incluso estoy llevando a cabo compromisos nuevos, muchos compromisos que no están en los 100, compromisos que hice en el social, y vamos bastante bien, a pesar del coraje, del enojo de los conservadores y de los medios de información, no de todos, pero sí de la mayoría. Es un proceso de transición. Yo espero que cuando mucho, un año más, ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México. Nada más eso. Pido, un año más, para que esto cambie por completo. Estamos avanzando, porque la gente está consciente de que estamos trabajando. En las últimas encuestas, la mayoría del pueblo de México nos está respaldando. Esto les molesta mucho a los adversarios. Hacen una entrevista a Aguilar Camino y se quejan de que no hay libertad de expresión, lo cual no es cierto. Lo que sucede es que ellos tenían un trato con el gobierno, de ahora pues, por las circunstancias de que estamos tomando a cabo una transformación, en donde ya no hay corrupción y también no hay gastos superfluos. Entonces, hay muchos ataques. Sin embargo, la gente sabe, y por eso no me he equivocado, cuando he dicho, desde que sostuve, de que benditas redes sociales, porque si no, estaríamos indefensos. Esta conferencia de prensa y las redes sociales nos ayudan a informar. Si no, sería nada más estar de blanco de ataques. Pero, ¿cuál es la realidad que estamos trabajando? Hay un país más pacífico con mayor seguridad. Es un país más justo, más digno. Es un país en donde no hay corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!